Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, cubrita mi voz, oh dulce María, cubrita mi voz. Oh Virgen, oh Madre, oh Cádiz, la estrella, cuan pura, cuan bella, la aurora te vio, cuan pura, cuan bella, la aurora te vio. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, cubrita mi voz, oh dulce María, cubrita mi voz. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, cubrita mi voz, oh dulce María, cubrita mi voz. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, cubrita mi voz, oh dulce María, cubrita mi voz. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, cubrita mi voz. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, cubrita mi voz, oh dulce María, cubrita mi voz. ¡Suscrita y compárate de vivir a fiel en tu amor! ¡Oye, atenta y rico, amable, que consagro a todos! ¡Que consagro a todos! ¡Agraciada don se guita, más que en ti te presta odora! ¡Que delirio y rosa adora la nevada y crezca a cien! ¡La nevada y crezca a cien! ¡Virgencita incomparable de vivir a fiel en tu amor! ¡Oye, atenta y rico, amable, que consagro a todos! ¡Que consagro a todos! ¡Suscrita y compárate de vivir a fiel en tu amor! ¡Suscrita y compárate de vivir a fiel en tu amor! ¡Oye, atenta y rico, amable, que consagro a todos! ¡Que consagro a todos! ¡Agraciada don se guito, amable, que consagro a todos! ¡Esa bendita y alohada, en cielo, en tierra e infierno! ¡Agraciada don se guito, amable, que consagro a todos! Padre del divino verbo, navegando por las aguas en un campo embarcada, del mar se iluminó a dar a la ciudad de Granada, a la ciudad de Granada. Virgen de la Concepción, patrona de esta ciudad, libranos del enemigo y de toda adversidad, y de toda adversidad. Navegando por las aguas en un campo embarcada, del castillo vino a dar a la ciudad de Granada. A la ciudad de Granada. Celebra la devoción, con jovena y alegría, la hermosura de María, en su feliz concepción. Navegando por las aguas en un campo embarcada, del castillo vino a dar a la ciudad de Granada. Entre sol, luna y estreña, vestida de resplandores, se ha mostrado esta señora, a los otros pecadores, a los otros pecadores. Navegando por las aguas en un campo embarcada, del castillo vino a dar a la ciudad de Granada, a la ciudad de Granada. Cala. 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 Cala.